Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase Taller de Investigación II, Ciencias de la Salud. Hoy vamos a desarrollar el eje temático Hipótesis y Variables. Asimismo, es la segunda parte del desarrollo de los contenidos de la unidad 1. Una hipótesis se define como una afirmación transitoria que debe ser sometida a prueba. La inferencia estadística propone un procedimiento para llevar a cabo la prueba de las hipótesis. Propone primero enunciarlas formalmente y luego contrastarlas con la evidencia de los datos. Son los datos los que nos dirán si una hipótesis es falsa o verdadera. Asimismo, es importante elaborar la matriz de la operacionalización de las variables, el cual nos permite construir con tenacidad y rigor científico los problemas, objetivos e hipótesis general y específicas en función a la relación de la variable 1 o 2 o la variable independiente o dependiente. Interconexión del problema, objetivos e hipótesis. ¿De dónde surgen las hipótesis? Las hipótesis surgen inicialmente con una idea, luego toma forma y se realiza el planteamiento del problema, planteando las preguntas de investigación, los objetivos y la justificación del estudio. Asimismo, se realiza una revisión de la literatura y la elaboración del marco teórico, para posteriormente elaborar la redacción de la hipótesis. Las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y preguntas de investigación, después de la revisión de la literatura. La relación entre hipótesis, preguntas y objetivos de investigación es directa, pues las hipótesis proponen tentativamente las respuestas a las preguntas de investigación. Asimismo, es importante tener en cuenta las fases principales que se tienen que realizar en el proceso de investigación, partiendo de una teoría, resultado de la revisión de la literatura, te permitirá establecer o redactar o la bien las hipótesis, para posteriormente realizar observaciones relacionadas a tus variables y recolectar datos que están establecidos en el instrumento de recojo de datos, para posteriormente realizar el análisis de datos, resultado del procesamiento de datos, interpretación de estos resultados y la publicación y la redacción de las conclusiones. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos sobre las hipótesis. Las hipótesis son explicaciones tentativas sobre el problema de investigación o fenómeno de estudiado, que se formulan como proposiciones o afirmaciones relacionadas a las variables. Sirven para orientar la investigación, describen y explican el fenómeno o problema al que se refieren, apoya en la prueba o escrutinio de las teorías. Se derivan del marco teórico y del planteamiento del problema. Las hipótesis pueden deducirse de una teoría e incluso de la experiencia. Asimismo, las hipótesis tienen las variables incluidas y tienen que definirse de manera conceptual y operacionalmente. Las hipótesis toman la estafeta del planteamiento del problema para guiar el estudio. Se formulan dependiendo del alcance del estudio. Estudios exploratorios no se formulan, pueden ser un resultado de la investigación. Los estudios descriptivos se formulan cuando se pronostica un valor o dato en un tiempo. Los estudios correlacionales se formulan hipótesis correlacionales. Y los estudios causales se formulan hipótesis causales. Asimismo, tenemos tipos de hipótesis. Las hipótesis de investigación, las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas, considerando finalmente las hipótesis estatísticas. Deben referirse a una situación real, contener variables comprensibles, precisas y medibles. Deben proponer relaciones entre variables claras, lógicas, investigables y posibles. Es importante tener en cuenta que las investigaciones con enfoque cuantitativo son las que establecen las hipótesis en el desarrollo de su investigación. Las hipótesis como proposición que establece relación entre los hechos. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Para Tamayo, afirma que la hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen. Bajo el enfoque cualitativo, tenemos investigaciones de exploratorias y descriptivas que no tienen hipótesis. Bajo el enfoque cuantitativo, tenemos investigaciones relacionales, explicativos, predictivos y aplicativos que sí se plantean hipótesis. Las variables. Es importante conocer qué son las variables y la clasificación de las variables para elaborar la operacionalización de las variables del trabajo de investigación que estás realizando. Las variables son aspectos o características, calidades o cualidades, tributos, cuantitativos o cualitativos del objeto de observación y medición de las unidades de análisis. Adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, forman parte de una hipótesis o teoría. En este caso, se les llama constructos o constructos hipotéticos. Las variables son rasgos que permiten ser observados de manera directa y que permiten algún tipo de confrontación con la realidad empírica. Asimismo, tienen la propiedad de poder variar y ser medibles de alguna forma desde la mera clasificación. Entonces, las variables se clasifican según su naturaleza de la característica medida, que vienen a ser discretas y continuas. Las variables discretas, por ejemplo, podemos mencionar el número de eventos ocurridos en un centro hospitalario. Continuo, el peso de 50 pacientes. Asimismo, tenemos variables cualitativas, como vienen a ser los servicios hospitalarios, la medicina, pediatría, neurología, vienen a ser variables cualitativas. También un tipo de parto, que viene a ser el eutósico o distósico, también son variables cualitativas. En las variables, según la manera de medir dicha característica, se clasifican también cualitativas y cuantitativas. Ejemplo, tenemos en las cualitativas el sexo, el estado civil, el dolor, el grupo sanguíneo, métodos anticonceptivos, en fin. Así mismo, las investigaciones que tienen variables cuantitativas, por ejemplo, el número de hijos, número de camas, peso, talla, edad, resultados de la glucosa, colesterol, etc. Según la escala de medición empleada, que son nominales y ordinales. Cuando hablamos de ordinales, por ejemplo, podemos decir que son los niveles de pobreza, alto, medio, bajo, que son variables cualitativas politómicas. Y cuando hablamos de una variable cualitativa dicotómica, estamos hablando, por ejemplo, tipo de parto, eutósico o distósico. Así mismo, tenemos las variables según la relación con otras variables, llamadas independientes y dependientes. Estas variables específicamente están sometidos a experimentación. La independiente, lo que cambia en el experimento. Y la dependiente, lo que se mide en el experimento, es lo que cambia como resultado. Asimismo, también podemos tener una variable de control. Todo lo que quiere mantenerse igual en el experimento sometido. La operacionalización de las variables. Ahora comprendamos qué es y cuál es la importancia y el procedimiento de la operacionalización de las variables. La operacionalización de las variables se logra cuando se descomponen las variables en dimensiones y éstas a su vez son traducidas en indicadores que permiten la observación directa y la medición. La operacionalización de las variables es fundamental porque a través de ellas se precisan los aspectos y elementos que se quieren cuantificar, conocer y registrar con el fin de llegar a las conclusiones. Asimismo, la variable conceptual se debe descomponer en dimensión e indicadores. ¿Qué es la dimensión? La dimensión es una primera división del concepto. Es un paso intermedio, es el eslabón necesario para precisar los indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Los indicadores son rasgos de cada dimensión que serán directamente observables y mensurables que guían el instrumento o técnica de recolección de datos. Para realizar este procedimiento es importante haber realizado la revisión de la literatura y haber asumido una postura teórica, el cual te ha permitido realizar tu redacción de tus bases teóricas. Como ustedes pueden observar en el ejemplo, tenemos un título, Ansiedad, Estado, Rasgo y Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios del Primer Ciclo de la Universidad Continental. Si nosotros identificamos las variables, tenemos dos variables, Ansiedad y Rendimiento Académico. También ustedes pueden observar que la variable Ansiedad tiene una definición conceptual bajo ya una postura, tiene tipos de ansiedad que vienen a ser las dimensiones. Asimismo, estas dimensiones tienen sus indicadores en función a la literatura o en función a la teoría asumida. Asimismo, la siguiente variable, Rendimiento Académico, tiene su definición conceptual bajo la teoría o postura que tú has asumido. Asimismo, tiene tres tipos de rendimiento académico que vienen a ser tus dimensiones y estas mismas dimensiones luego tienen sus indicadores. Bien, aquí un ejemplo de cómo realizar la operacionalización de las variables con el tema de las variables. Se menciona que es importante ya asumir una postura teóricas en base a la revisión de la literatura. Esta postura teórica te ha permitido realizar la operacionalización de tu primera variable. En este caso, ansiedad. Se tiene la definición conceptual para luego establecer las dimensiones. En este caso, según la literatura, se asume cuatro tipos de ansiedad que vienen a ser las dimensiones. La ansiedad, el estado afirmativo, la ansiedad, el estado negativo, la ansiedad con rasgo afirmativo y la ansiedad con rasgo negativo. Así mismo, estas dimensiones tienen sus indicadores bajo esta teoría y estos indicadores deben de estar en el instrumento de investigación llamada cuestionario. Así mismo, vamos a seguir con la operacionalización de las variables con la segunda variable que viene a ser el rendimiento académico. En la segunda variable de rendimiento académico, asumiendo también la postura, según la revisión de la literatura, vamos a poder definir el rendimiento académico, nuestra definición conceptual. Vamos a establecer las dimensiones según esta teoría tomada de Himmel. Habla de tres tipos de rendimiento académico que vienen a ser las tres dimensiones. Y a partir de estas dimensiones, cada una de estas tienen sus indicadores. Y estas van a estar trasladadas en la ficha de recojo de datos. Que, por cierto, el instrumento para recoger los datos de esta variable viene a ser un registro de notas. Y a partir de este registro de notas, nosotros vamos a trasladar todos los datos a la ficha de recojo de datos, considerando estos indicadores para lograr estas dimensiones y, por lo tanto, tener cuál es el rendimiento académico. Prueba o contrastación de hipótesis. ¿Por qué algunos autores dicen contraste de hipótesis? El contraste de hipótesis se define como una técnica estadística con la que juzgar si los datos observados en una muestra aportan evidencia suficiente para confirmar una hipótesis. Tenemos, primero, la formulación de hipótesis. Consiste en trasladar la estructura gramatical, lógica y científica hacia la estructura matemática, el cual se conoce como sistema de hipótesis o hipótesis estadística. Así tenemos la hipótesis nula o hipótesis de trabajo, la hipótesis alterna o hipótesis del investigador. El primer paso es colocar la hipótesis del investigador como hipótesis alterna y formular la hipótesis nula que viene a ser la negación de la alterna. Segundo, establecer el nivel de significancia. Según Fisher, el nivel de significancia estadística equivale a la magnitud del error que se está dispuesto a correr desde rechazar una hipótesis nula verdadera. Se denota por la letra griega alfa y para la mayoría de los propósitos se suele establecer en 0,05 en porcentaje 5% y se considera significativo a todo p-valor que se encuentre por debajo de este nivel. Se considera altamente significativo cuando el p-valor es menor a 0,01 en porcentaje 1%. El tercer aspecto, elección y aplicación del estadístico de prueba. Hay dos clases de pruebas estadísticas, las paramétricas y las no paramétricas. El estadístico de prueba se elige en función a seis conceptos, tipo de estudio, nivel investigativo, diseño de la investigación, objeto estadístico, escala de medición de las variables y el comportamiento de los datos. Es este último punto donde debemos considerar la distribución de los datos en las variables de numéricas y las frecuencias esperadas para las variables categóricas. Cuarto, la lectura del p-valor. Este paso no fue planteado originalmente por Fischer porque entonces no se disponían de programas informáticos a la hora de calcular el valor de p, el cual cuantifica el error tipo 1 y nos ayuda a tomar una decisión de rechazo a la hipótesis nula cuando es menor al nivel de significancia y de no rechazo cuando su valor es mayor al alfa planteado. El p-valor, al ser la cuantificación de error, solo es un dato que nos ayuda a decidirnos a la hora de tomar decisiones basadas en la probabilidad. Quinto, la toma de la decisión. En las épocas en que no se podía estimar de manera práctica el p-valor, se solía contrastar el valor del estadístico de prueba con el valor teórico o de tabla que correspondía a la distribución que siguen muestras variables. Sin embargo, este método no solamente ha quedado obsoleto, sino que además es inexacto. Hoy en día, cuando se trata de demostrar nuestra hipótesis del investigador, no hay mejor forma que la estimación del p-valor. Bien, ahora veamos un ejemplo de cómo realizar la lectura del p-valor a partir del valor que indica el estadístico de prueba, teniendo como variables niveles de hemoglobina y rendimiento académico. Si el p-valor es menor a 0,05, se acepta la hipótesis de investigación. Si el p-valor es mayor a 0,05, se rechaza la hipótesis de investigación. Nosotros podemos observar en la tabla, en este caso, el p-valor resultó 0,01, que es el valor inferior al 0,05, por lo que la decisión estadística es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación. Entonces, nuestra toma de decisión viene a ser cuando el p-valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. En conclusión, por los resultados obtenidos en la tabla y en el contraste de hipótesis, se puede concluir que existe relación entre los niveles de hemoglobina y el rendimiento académico de los estudiantes. Estimados estudiantes, es importante familiarizarse con este cuadro de valores para poder realizar la prueba de hipótesis y la interpretación. El coeficiente de correlación de Pearson para la interpretación, el coeficiente r puede variar de menos 1 a más 1 y adquiere los valores siguientes. Si es menos a 0,90, es igual a una correlación negativa muy fuerte. Si es menos a 0,75, es una correlación negativa considerable. Si es menos a 0,50, es una correlación negativa media. Si es menos a 0,25, es una correlación negativa débil. Si es menos a 0,10, es una correlación negativa muy débil. Y si es cero, no existe correlación. Si es más 0,10, es una correlación positiva muy débil. Si es más a 0,25, correlación positiva débil. Si es positivo a 0,50, es una correlación positiva media. Si es más a 0,75, es una correlación positiva considerable. Si es más a 0,90, es una correlación positiva muy fuerte. Y si es más a 1, es una correlación positiva perfecta. Asimismo, hay dos clases de pruebas estadísticas, las no paramétricas y las paramétricas. Las pruebas no paramétricas no tienen que ajustarse a ninguna distribución, por lo tanto, pueden aplicarse incluso aunque no se cumplan las condiciones de validez paramétrica. Las pruebas paramétricas asumen distribuciones estadísticas subyacentes a los datos. Por tanto, deben cumplirse algunas condiciones de validez, de modo que el resultado de la prueba paramétrica sea fiable. Por ejemplo, la prueba de Studen para dos muestras independientes será fiable, solo si cada muestra se ajusta a una distribución normal y si las variancias son homogéneas. Un segundo ejemplo. A partir de los valores obtenidos se tiene que tomar una decisión. Cuando el p-valor es menor a 0,5, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Tenemos dos variables, el peso y el índice de masa corporal. Según los resultados que estamos observando, en conclusión podemos decir que por los resultados obtenidos en el contraste de hipótesis se puede concluir que existe relación entre el peso corporal y el índice de masa corporal. Bien, hemos llegado a la aplicación de la teoría a la práctica y ahora a ustedes les toca realizar este procedimiento según las indicaciones establecidas en el desarrollo de la clase. Primer paso es revisar las variables de su trabajo de investigación, luego verificar la operacionalización de variables que estén orientadas a la postura teórica que ustedes han asumido, revisar las dimensiones, los indicadores y el instrumento que tenga relación con el recojo de los datos establecidas a tu variable. Asimismo, recordarles que el instrumento debe ser válido y confiable para que nos permita recoger los datos y procesarlos posteriormente. Asimismo, se les invita a revisar el aula virtual, revisar los videos, revisar las lecturas para poder fortalecer y llevar a la parte práctica el avance y desarrollo de la operacionalización de variables que tu docente te podrá asesorar y fortalecer mejor tu trabajo de investigación. Finalmente, terminamos la clase con las siguientes conclusiones. Es importante la hipótesis en una investigación porque proviene del nexo entre teoría y la realidad empírica, entre el sistema formalizado y la investigación. En tal sentido, la hipótesis sirve para orientar y delimitar una investigación, dándole una dirección definitiva a la búsqueda de la solución de un problema. El p-valor es la probabilidad de equivocarse al aceptar la hipótesis del investigador como verdadera. El nivel de significancia es la máxima cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válida la hipótesis del investigador. Finalmente, la operacionalización de las variables tiene como finalidad transformar los constructos para definirlos, hacerlos medibles y finalmente operacionalizarse. Gracias.